qué pasa gente a ver si alguien me dice a ver si alguien me dice algo por echar yo decirme algo por echar anda que estoy aquí un poquito solita esta es mi primera mitad sola ante el peligro online a ver que la tengo aquí la chuleta perfecto bienvenidos a todas y a todos a este nueva mitad de wordpress alicante esta es nuestra mitad de junio en esta ocasión me vaya a tener a mí a la venda le venda a flavia hernardes bueno como seguro que vosotros y algunos me conocéis soy diseñadora de webs y de apps ahora estoy migrando un poquito al tema de diseño de productos diseño de servicios y todo ese tipo de cosas que se mete un poquito más en el lado del negocio manager y todo ese tema wordpress pues vosotros sabéis ya que lo amo con toda mi alma no sirve para hacer un montonazo de cosas como las que os voy a enseñar hoy a ver cómo se puede que el día zopran aquí nuestros patrocinadores los patos esta gente son canela fina vale primero tenemos ahí espérate que esto como es aquí aquí primero tenemos a wiglot es una startup parisina me encanta parís ya no sé si vosotros también sabéis que estuve un tiempo viviendo allí y trabajando allí pedazo de producto increíble que es un wiglot que se dedica a traducir páginas web de una forma automática pero que tú luego también puedes cambiar esas traducciones de acuerdo te ofrece una traducción automática pero tú luego la puedes cambiar luego tenemos a gami press gami press tengo la taza gami press es un plugin de ramificación muy potente para para wordpress podéis hacer sitios increíbles utilizando pues un sistema de puntos un sistema de estrellas bueno añadiendo un poquito de diversión a las personas que visitan vuestro vuestro producto web y con gami press podéis hacerlo perfecto es un plugin de wordpress maravilloso web empresa web empresa un hosting hosting uno de los más conocidos del país y que también tiene bastante cliente y bastante implementación latinoamérica así que si nos escucháis desde latinoamérica web empresa es un buen producto y una buena forma de iniciarse ofrece hosting especializado en wordpress también con soporte wordpress y bueno tiene unos productos estupendos yo os animo a que le echéis un vistazo y si os queráis hasta el final de la mitad vais a tener un descuento de este pedazo de hosting y por último nuestros colegas de deseo force es una agencia deseo posicionamiento hacen un montón de cosas sobre todo temas de seo son especialistas en la parte de seo local en la descripción de del vídeo tenéis todos los links y toda la información sobre estos patrocinadores así que por favor míralos el spam ya ha metido el spam de turno así que voy a intentar a ver el screen el bucle infinito es que nada más que tengo hoy una pantalla esta vale no este no es no este tampoco aquí está tengo miedo a darle a esto estoy viendo voy a ponerlo en grande que tengo un liazo aquí vale el fondo ya está puesto esta es una charla que he preparado con un montón de cariño automátor wp es un plugin que como que llevaba esperando que apareciera algo parecido de hace muchísimo tiempo un plugin parecido a zapier pero en wordpress no que era como un poco lo que faltaba dentro del ecosistema de automatizaciones de nuestro de la web no o sea yo veía bueno ya con esto paso yo veía que había muchos plugin o muchas herramientas generalistas también había bastantes de temas de flujo de email de cosas de automatizaciones una vez dentro de un servicio no como pueden ser estos de email marketing y tal y luego también había muchos tipos de herramientas y tal de los que hacen autopublicaciones de redes sociales y eso hay un bueno una barbaridad automátor wp escoge una parte que no estaba muy explorada del ecosistema de wordpress que ya por fin esa pieza del puzzle se encaja y tenemos pues el puzzle completo ya para poder hacer casi lo que queramos lo que nos dé la gana con wordpress y con los demás sistemas de temas de disparadores y tal una de las cosas que más que más claro tenemos que tener de cómo funcionan estas automatizaciones es saber pues la nomenclatura no todo este tema todo todo ese tema del lenguaje pues aquí también es importante cuando nos metemos a aprender no a a a manejar herramientas y aunque no seamos programador y aunque no seamos técnicos pues técnicos especialistas en esto de la tecnología sí que es importante que intentemos aprender los conceptos no entonces nada lo primero el tráiler el tríger, 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 el tríger es ese disparador yo lo he puesto aquí como un switch o sea como un interruptor es el interruptor donde tú le das al interruptor y se enciende la maravillosa luz que tenemos aquí que por cierto voy a abrir la ventana porque estoy muriendo de calor estos plugins generalistas como Zapier, Inteligomar y hay una barbaridad más herramientas no code ya saldrá más veces también esta palabra la de no code que con las que puedes hacer un montón de cosas y sobre todo conectar aplicaciones entre sí para crear un ecosistema completo dentro de tu producto dentro de tu servicio bueno, los plugins de redes sociales que por lo menos a mí más me gustan son ese, el later, el buffer y el planoli claro, pues eso, que las aplicaciones de redes sociales sí que traen bastantes cosas interesantes ¿qué pasa? que esas aplicaciones con las redes sociales sí que las puedes hacer con plugins generalistas con Inteligomar o Zapier, alguna de ellas tema de Instagram con Stories pues ahí Zapier creo que no lo tiene, Inteligomar tampoco y sí que las añade este tipo de aplicaciones, ¿no? lo primero que os tengo que contar aquí y que os tenéis que grabar con fuego, ¿vale? es el concepto mal dicho por ahí, ¿vale? las automatizaciones no ahorran ti las automatizaciones las utilizamos para hacer funcionar las características de nuestros productos o servicios es decir, crear servicios y productos más consistentes esto ya es, o sea, es que va más allá del tema cuando me llega un email que me tiene una etiqueta y que me la categorice en no sé qué sitio para después yo tenerlo todo más ordenadito ¿vale? no, esto ya va más allá y pensar en el modelo estratégico de tu negocio en el modelo estratégico de tu producto es decir, las formas de implementar las características de un producto, de un servicio antes como se hacía era pues tú definías una serie de características que se podían hacer en un papel en el diseño de tu software, ¿no? de las características como un plano, ¿no? de arquitectura, ¿no? antes de construir la casa pues tienes que hacer el plano pero es que ahora hay herramientas para que tú ese tipo de características las implementes tú en un sistema pues como WordPress o como yo que sé hay un montón de webs ahora que también se pueden hacer webs o aplicaciones como pueden ser webflow, como pueden ser encart, como pueden ser aplicaciones a partir de documentos de drive, ¿no? ya vamos a pensar en un producto, añadir características de ese producto y las características de ese producto son casualmente automatizaciones que tú haces porque se llaman así, ¿vale? así que eso que es para crear servicio y producto más consistente yo creo que ha quedado bastante claro aquí el tema perfecto uno de mis primeros consejos cuando hacemos automatizaciones es que les demos cariño una automatización, hombre, requiere su tiempo o sea, no se hace de un día para otro, ¿vale? es algo que tú estás diseñando y que tú estás programando o sea, cuando programas no solamente el acto de programar programar también, programas una cita, programas una llamada programas... tú sabes qué va a pasar, ¿no? no es que me lo estoy inventando ahora mismo sino que lo estoy reflexionando ahora mismo con vosotros otra dos cosas que os recomiendo con la paciencia es que no dejes de hacer las cosas manuales que aporten valor, ¿de acuerdo? el tema de automatización... o sea, añadirle automatización ya le estás añadiendo el valor porque ya le añades que lo haces todos los días o que lo haces cada X tiempo le das una periodicidad y la periodicidad es valor, señores ¿vale? sobre todo para la gente que nos cuesta hacer cosas y ser constantes en los temas donde nos metemos, ¿no? bueno, ¿qué ha pasado con las automatizaciones en WordPress? esa cosa de WordPress que se llama Chrome que yo pronuncio fatal el Chrome de WordPress tiene una cosa que está muy guay que es que es como un gestor de tareas que tú le mandas tareas que hacer a una hora y a un momento determinado y él te las hace, ¿vale? la intención, el pobre mío, la tiene, ¿vale? pero ¿qué pasa? que nada más que se despierta o la hace cuando alguien te visita la página ¿qué pasa con eso? pues claro que dependemos de que si alguien nos visita la web ¿qué pasa también con eso? que a ver, normalmente hay gente que visita nuestra web pero puede ser no sé yo, pero puede ser que a través de lanzar la web o lo que sea y hayáis programado una... que se publique una entrada a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana y a esa hora pues no hay ni dios en tu web ¿cómo se soluciona eso? pues bueno, he dejado aquí un enlace que requiere un pain, un script muy pequeño de programación dentro de vuestro hosting si tenéis dudas con esto habláis con el soporte de vuestro hosting que seguro que os ayuda con este tema y casi todos lo tienen plugin con flux automático he puesto solamente alguno lo que se me ha ocurrido tampoco me quería extender mucho aquí bueno, el Page Generator Pro si no lo conocéis, tenéis que conocerlo es súper interesante porque además añade temas de spin y todo eso a vuestro Wordpress básicamente lo que hace ¿cuántos plugins tengo que tener? por dios, si yo utilizo Wordpress Elementor Pro no sé si es lo más adecuado bueno, Antonio, no te preocupes hay muchos plugins en cada proyecto puedes usar uno u otro tampoco te obligan a usarlo todo tripeto tripeto es esto porque me ponen mal este no lo he probado pero tiene una pintaca increíble vppucher pasher este lo utilizo mucho para el tema de sincronizar el típico repositorio de GitHub Bitpacket o GitLab que tengas con tu tema o con un plugin o lo que sea detecta automáticamente los commits que vas haciendo super sencillo y te resuelve la papeleta no tienes que andar con historias de deploy y bueno hay un montón de ese tipo de herramientas de las que digo que se parece este pero no había un plugin de Wordpress y este es canelacín al fin al fin ha llegado el robotsito este y nos ha traído la luz por lo menos a mí me ha dado la luz de hacer varias cositas por lo menos lleva un poquito más allá los productos que hagamos con Wordpress es el Zapier o Interromat con Trigger y Actions de Wordpress y de los plugins de Wordpress crear usuarios que yo que sé que haces un comentario ves una página ves determinada página etcétera te metes un montón de triggers de ese tipo vale y bueno y tiene integraciones con todo un tema de gravity tema comercial electrónico Wordpress perdón y digital downloads y también tiene próximamente saldrán más automatizaciones con algunos más ahí lo dejo Rubén si quieres decir algo por el chat ya es tu cosa te pillas el add-on de webhook vale y en ese add-on de webhook pues te conecta directamente con ahí perdón con Zapier y Zapier o Interromat sí que tiene interacciones con todo y como está diciendo Rubén también por echar tiene con vpfusion que es un plugin que no he explorado mucho pero que tiene una pinta acá interesante los add-on premium tenemos 4 por ahora hay 4 webhooks que es el básico 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 de eso de que te crea una dirección en webhook o sea una url webhook que lo que hace es que te mete dentro la acción que sale de wordpress para meterlo luego pues en donde quieres de hecho es que hay un montón de servicios que ya también se basan en beber webhooks no solamente los servicios de Zapier Interromat o sea no solamente los generalistas de automatizaciones permiten webhook sino yo que sé cart y airtable airtable creo airtable lo he puesto aquí muy gratuitamente pero no lo sé seguro a lo mejor puede ser un poco raro que se conecte páginas de wordpress con páginas externas que no sean de wordpress pero quién sabe lo mismo algo se puede sacar ahí links que podemos añadir con los propios links que creemos por medio de shortcode el siguiente es el botón que es parecido al link pero no es igual ¿por qué? porque el link va hacia una página o hacia un archivo o hacia x ¿vale? va hacia un sitio tiene un hr ¿vale? pero el botón no el botón es una acción ¿de acuerdo? y luego está el típico del blog user el de blog user añade una característica dentro de de la automatización para que esa automatización la haga a lo mejor pues solamente usuarios registrados o solamente que eso solamente o sea eso te da una potencia interesante al producto ¿no? en sí porque claro ya sí que puedes categorizar las automatizaciones por tipo de usuario que la hace bien vamos a pasar a esta última parte de la mitad donde vamos a hacer las demostraciones la primera de ellas es si alguien se registra hace un like a un post envía un email al enlace con el enlace de un regalo bueno en este caso va a ser un PDF ¿de acuerdo? el email con el enlacito bueno para esto sí que vamos a usar extensiones gratuitas así que vamos a ello nos vamos a entretener más aquí he creado un wordpress en trincheradev.com dejo ahí el link es un sitio donde puedes hacer web de wordpress en plan pruebas ¿vale? bueno vamos a primero instalar los plugins que necesitamos en este caso yo ya los tengo instalados pero os digo cuáles son los que tenéis que buscar aquí en añadir nuevo y en la barrita de buscar plugins ¿vale? aquí ponemos por ejemplo automator WP uy WP y tendría que salir en este caso pues nada le da ahí aquí a instalar y luego activar ¿vale? necesitaríamos en este primer en esta primera demo automator WP y WP ULIGHT que es el que vamos a usar para dar a me gustas a los posts a las publicaciones y posteriormente la integración entre ambos plugins en automator WP con WP ULIGHT este simplemente ponéis poniendo WP ULIGHT podéis instalar aquí tanto el plugin principal como la integración de automator WP ¿veis? aquí aparece el plugin principal y aquí la integración y luego yo aparte para este primer ejercicio sí que he instalado el Gravity Forms y Gravity Forms User Registration porque es mucho más fácil para mostraros cómo crear un usuario a partir de un formulario mejor que hacerlo con el formulario por defecto de WP que utiliza el diseño de WP un poco confuso así que nada vamos a empezar para ello primero lo primerito que vamos a hacer es crear el formulario de registro que tiene poco que ver ahora mismo con el plugin de automator WP y bueno simplemente pues aquí en campos avanzados tenemos el campo de nombre de usuario me acordaba yo que estaba por aquí nombre de usuario luego el email que también lo necesitamos para cuando creamos un usuario nuevo y la contraseña ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es hacerlo todos obligatorios porque si no nos libramos así uy que he quitado este y lo he puesto ay el drag and drop vamos a ver con esto obligatorio y aquí también obligatorio ¿vale? actualizamos y una vez tengamos esta parte hecha nos vamos a ajustes user registration para decirle a a wordpress que esto va a ser un feed de creación de de usuario ¿vale? simplemente le damos a añadir nuevo feed y aquí le ponemos que cree el usuario y nada ya hay varios campos que los mapea automáticamente como este nombre de usuario nombre de usuario nombre para mostrar el name o sea que aquí básicamente lo único que tenemos que hacer es elegir el rol seleccionar un rol suscriptor si hemos usado los campos de email contraseña y nombre de usuario que vienen con el plugin de user registration se te pone automático ¿vale? esta parte aquí de activación y tal podemos poner por ejemplo que se active por correo electrónico o que lo activemos nosotros mismos ¿vale? o por notificación de usuario yo en este caso directamente pues lo vamos a dejar así para que se se activa automáticamente actualizar ajustes vamos a crear el flujo de automatización que para ello nos tenemos que ir automato WP automatizaciones añadir nuevo aquí pues ponemos yo recomiendo que pongáis exactamente más o menos lo mismo lo que va a hacer el automatización pongáis los pasos ¿vale? y así no os liáis y tenéis una convención de nombre en este caso va a ser registro aquí me sale ya cosas que proba antes registro mira like post y envío de email con enlace ¿vale? para que hacerlo distinto añadimos un disparador este disparador va a ser primero el usuario se registra y segundo el usuario este no es perdón el segundo es el usuario usamos vp like el usuario likes a post ¿vale? cualquiera que haya y en la acción pues buscamos que envía un correo electrónico y ese correo electrónico aquí lo podemos configurar el contenido ¿vale? o sea el contenido es de el usuario usuario correo electrónico perdón de aquí el para es este ¿vale? el de nosotros es de vamos a poner pues vamos a poner la info alicante uy alicante alicante punto alicante punto com ¿vale? el para si quiero lo que vamos a hacer es quitar esto vamos a poner aquí usuario correo electrónico pilla el correo electrónico del usuario ya dado dado de alto ¿de acuerdo? porque cuando se registra pues ya lo veas ¿de acuerdo? cc nada asunto gracias por registrarte y darle a me gusta a una de nuestras publicaciones hacer por tu participación ¿vale? pasión podrás descargarte descargarte este pequeño detalle ¿vale? y ahora aquí bueno vamos a guardar esto para que no se nos pierda voy a guardar esto también para que no se nos pierda ¿dónde subimos el regalito? bueno yo tengo por aquí un libro que me he bajado que es de UXPIN que está muy interesante ¿vale? UXPIN es una plataforma de para hacer prototipos entonces lo que voy a hacer es irme esto ya lo tengo guardado me voy a medios y en medios le voy a añadir un nuevo a ver aquí le voy a añadir un nuevo elemento que va a ser este PDF y este PDF voy a copiar su enlace permanente ¿vale? lo copio aquí copiar enlace y lo quita vale volvemos automato WP automatizaciones y en editar lo que vamos a hacer aquí es en el cuerpo del mensaje vamos a poner un enlace ¿vale? el enlace primero vamos a decirle que pulsa aquí para descargar descárgate ¿no? descárgate el libro seleccionamos el descárgate el libro y le ponemos el enlace aplicar y listo esta automatización o sea ya tenemos configurada nuestra automatización si queremos que lo haga solamente una vez por usuario pues le ponemos aquí una vez para que no siempre que haga un me gusta pues no le envíe el correo ¿vale? vamos a hacerlo solamente una vez guardar cambios y vamos a activarlo perfecto ahora que tenemos que hacer bueno pues el primero que vamos a hacer es el formulario de registro perdón se me ha olvidado aquí una cosa en automatizaciones muy importante después de haber guardado cambio es que aquí en secuencial lo marquemos porque queremos que primero el usuario se registre en el sitio y segundo dé a me gusta al post correspondiente ¿vale? guardar cambios ahora sí lo siguiente es irnos a páginas y aquí en páginas vamos a añadir una nueva página y lo que vamos a hacer en esta simple página que abrimos es decir que el formulario es de registro anunciar al usuario que desde aquí se puede registrar formulario de registro y aquí buscamos el bloque de formulario de Gravity Forms y seleccionamos registro publicamos ya tenemos el formulario publicado y ahora vamos a hacer vamos a crear un post ¿vale? creamos un post y este post cuando lo creemos post de ejemplo recibirán publicamos lo que voy a hacer a continuación es abrir una página en privado para que no tengan cuenta y lo ponemos aquí para que el sitio no tengan en cuenta nuestro logueo como administrador lo vamos a probar perdón me ha ido ahí está aquí está tenemos el post de ejemplo y ahora mismo no tenemos vamos a hacer la página de de registro la vamos a hacer la página principal para ello nos vamos a ajuste lectura una página estática y elegimos el formulario de registro guardado otra cosa que vamos a hacer para para poder acceder al post más rápidamente es crear una página de blog y así la asignamos y podemos acceder rápidamente a las entradas publicar vamos atrás aquí en ajustes lectura seleccionamos la página de entrada página de guardar caños perfecto ahora sí si aquí lo actualizamos veremos el formulario de registro en este caso el tema que he elegido no sé muy bien los campos pero bueno vamos a ello nombre de usuario vamos a ponerle wordpressalicante email info arroba wordpressalicante está aquí mira aquí sí que te lo marcan está la contraseña una contraseña muy muy segura y enviar gracias por gracias por contactar con nosotros ahora vamos a certificar que ese que el disparador se ha realizado vale este es el primer paso recordaros que tenemos dos pasos otro paso más que es el like a post bueno ya nos ha llegado el aviso de que se ha registrado un nuevo usuario vale en wordpress en este wordpress en registro usuario y lo que vamos a hacer ahora es darnos o sea loggearnos con el usuario que hemos acabado de crear vale para ello nos vamos a ir al vp admin y así nos loggeamos con el nuevo usuario que es info arroba vp alicante y 1234 accedemos y bueno no tienes permiso para entrar al vp admin por supuesto que no porque soy una un un suscriptor así que vamos a ir al blog y en el blog aquí ahora sí le vamos a dar al me gusta y al darle al me gusta ahora seguramente ya recibamos el email vemos que el correo por fin ha llegado y le damos a descarga del libro y en este caso ya lo podemos ver el siguiente ejemplo que vamos a ver es si un usuario inicia la sesión ve una entrada salta un pop-up o un mensaje de un regalo vale para eso vamos a usar un plugin que es bastante chulo que se llama el pop-up maker y con el adón de pop-up maker de automáticos este también es gratuito así que nada nos vamos a plug y ya lo tengo instalado pero no lo tengo activado de acuerdo nada simplemente os bajáis este de pop-up maker lo voy a poner aquí copiar añadir nuevo y si lo ponéis por aquí me dais a enter os tendría que salir es este de aquí vale el de pop-up maker que tiene 4023 valoraciones de acuerdo vale además de este tenéis que bajaros la integración con automát automátor WP que os tendría que salir aquí vale este de aquí activar bueno yo en este caso lo tengo instalado lo tengo que activar vale activo y ya estaría de acuerdo ahora nos sale aquí una pestañita de pop-up maker lo que vamos a hacer es en este en este flujo si lo vemos aquí si un usuario inicia sesión ve una entrada y salta un pop-up con un mensaje pues para ello primero vamos a crear la automatización añadir una automatización usuario se lo vea login vamos a poner login ve una entrada la entrada un post una publicación vamos a poner una publicación y salta vale bueno vamos a también que sea secuencial vamos a añadir el disparador del wordpress el usuario accede al sitio y añadir otro disparador que también es de wordpress que sea el usuario el usuario ve una página bueno ve una entrada de un tipo ve una entrada vale no perdón el usuario ve una entrada vale aquí está que si queremos hacer que sea una entrada en concreto pues buscaríamos la entrada en concreto aquí en este caso va a ser cualquier entrada guardar y acciones buscamos el de pop-up maker y tenemos que show the pop-up vale pero ahora mismo no tenemos ninguna pop-up así que lo que vamos a hacer es guardar cambios y vamos a crear una pop pop-up maker añadir ventana emergente vamos a decirle que sea también pues un regalito igual que el del email pero en este caso que sea con un pop-up enlace de agradecimiento descarga de libro tdf y aquí si queréis vamos a copiar y pegar el mensaje que ya habíamos creado anteriormente así que vamos a abrir esto en la nueva tab vamos a lo perdón vamos a registro editar en acciones user mail esto lo copiamos y ya lo podemos cerrar porque no vamos a hacer ningún cambio y aquí lo pegamos tal cual de acuerdo para este plugin importante meter un disparador aunque el disparador no corresponda con con el que vamos a usar en en zapi en zapi perdón en automátil wp añadir nuevo disparador vamos a añadir uno de tiempo de retraso apertura y este bueno este si queréis podéis activarlo o no simplemente lo que te dice aquí es que si usa una cookie para que el pop-up no vuelva a aparecer continuamente si lo ha cerrado ya una vez vale en este caso lo vamos a quitar simplemente por el ejemplo pero normalmente se deja con eso tiqueado aquí el retardo por 500 milisegundos sería medio segundo añadir vale y nada simplemente le damos a publicar volvemos al automator automatizaciones login veo una publicación salta pop-up y aquí en show any vamos a seleccionar el pop-up que acabamos de tener enlace al asedimiento y descargar veces por usuario una bueno vamos a ponerlo cero vale para que salga cada vez que alguien usa ve ve una una entrada y si no lo pones una vez para que solamente le pase una vez por usuario que sea la primera vez y punto vale save and activate perfecto volvemos a nuestra página de automator wp ya con el usuario deslogueado para hacer la prueba en este caso pues bueno nos vamos al típico ¿no? el de vp admin y aquí ponemos el usuario que creamos anteriormente el info arroba vp alicante punto y la contraseña 1, 2, 3, 4 bueno nos deja entrar aquí vale porque somos suscriptores nos deja entrar aquí pero lo que vamos a hacer es pero bueno vamos a la parte pública y en la parte pública ponemos blog para ver las páginas vale como hemos pasado hemos visitado una una publicación ya nos salta directamente el pop-up ¿qué pasa? que el pop-up no está saliendo con el blanco aquí horrible vale que es el blanco o sea esta es la configuración por defecto ¿cómo tenemos que hacer para que esta esta parte blanca no salga así vale pues tenemos que ir a pop-up maker todas las ventanas de gente enlace o sea nuestro pop-up y aquí en visualización elegimos el de central mensaje por ejemplo pero en apariencia le decimos que vaya al lightbox vale entonces si usamos ese vamos a probar si actualizando pasa vale ya aparece perfecto ¿de acuerdo? descárgate el libro y tenemos el libro ya dispuesto a ser leído finalmente comenzamos el último ejemplo que en este caso vamos a usar una de las extensiones premium que trae Automator WP vale en esta ocasión va a ser un plugin que lo que hace es que puede leer y o sea tanto enviar como recibir webhooks que nosotros pillemos de otros sitios en este caso vamos a usar Zapier y vamos a usar un servicio de de newsletter de newsletter de de envío de newsletter entonces el el flow que vamos a hacer es si alguien se registra se le añade a la lista de usuarios de mail online la plataforma estaba comentando bueno bueno para ello pues vamos a ir a nuestro Zapier de acuerdo me he creado un Zapier aquí nuevo totalmente nuevo y vamos a crear un Zap Zap vamos a crear un Zap vale que el Zap esto vale es que esto lo pone un poquito vamos a quitar esto vale aquí está nuestro Zap voy a decir que el Zap es un registro en trichera así le hacemos un poquito de publicidad registro en trichera ver suscripción mailer light vale es importante que nombremos de esta forma nuestros flujos que se parezcan entre sí así hacemos una convención de nombres y no nos perdemos aquí vamos a buscar el de webhooks by Zapier y lo que hace esto es touch hook de acuerdo continue ya te ha creado la dirección del webhook que ahora vamos a utilizar por otro lado por otro lado tenemos nuestra cuenta de mail online en este caso he creado un grupo vale un grupo dentro de mi cuenta de web y tal que es el de mitad automator wp para la prueba vale porque esto me lo va a preguntar bueno ya tenemos nuestro webhook lo que hacemos es copiarlo y nos vamos a nuestro escritorio de wordpress en plugins tenemos que tener instalado el plugin de webhooks que ese sí que lo tenéis que comprar en uno de los planes que tenga automator wp activar y ahora sí que en automator automatizaciones vamos a crear bueno he desactivado la anterior porque este hace conflicto con este y bueno no queremos tampoco hacer un pifoste aquí admiro automatización y en este vamos a decirle que registro registro añadir suscripción vamos a ponerle el mismo que aquí suscripción mailer light vale suscripción mailer light suscripción mailer light vale disparadores añadir wordpress el usuario se registra en el sitio acciones automator wp send data to webhook vale pulsamos en webhook la url pegamos la url que hemos utilizado o sea la que hemos cogido de aquí de acuerdo importante en esta parte que ahora sí que tenemos que mapear los campos o los datos que enviamos en este caso en que se nombres e email el valor del nombre sería el valor del nombre de usuario si queréis el nombre de usuario el nombre a mostrar o el nombre vamos a ponerle si no el first name no el first name no vamos a ponerle perdón el nombre a mostrar vamos a poner nombre de usuario y ya está y así no nos liamos y en email o si quiere poner email solo en email le ponemos correo electrónico esto estaría ya vamos primero a guardar y a enviar un test para poder configurar el webhook de FAPI send test ya está enviado y esto vamos a guardar cambios antes de poder activarlo nos vamos a FAPI y aquí continue vamos a capturar los datos que ha enviado el test ¿vale? test driver efectivamente aquí tenemos ya los datos capturados continue para hacer la prueba ahora la conexión con MailerLite ¿cómo lo hacemos? bueno pues tenemos que buscar primero la aplicación aquí MailerLite escogemos el evento el evento sería create un suscriptor continue o sea aquí claro como es una cuenta nueva tengo que conectarme con MailerLite así que vamos a conectarnos sin email signing jajajajaj apiquei vale nos dice dónde buscarla tenemos que ir al clip o sea nos dice que vayamos al developer aquí como ya tengo la sesión abierta si tenemos la sesión abierta directamente nos manda ahí la apiquei la copiamos y vamos a esta ventanita la pegamos yes continue y seguimos en Zapier vemos que aquí nos ha pillado la cuenta continuamos y nos pregunta primero por el grupo escogemos el grupo que hemos creado para este ejemplo que es el Meetup Automator WP el email escogemos el email que ha pillado del webhook el name vamos a meterle el nombre que ha pillado el webhook y listo lo interesante de esto es que aquí podéis crear un grupo que sea por ejemplo nuevos suscriptores o nuevos imagínate que es un membership site pues a lo mejor pueden ser nuevas personas que se dan de alta primerizos o lo que sea y ya puedes ir metiendo a la gente por una segmentación controlada por ti mismo por ti misma continuar aquí podemos meter un test en continuo para que veamos si se ha enviado bien los datos esto lo podemos quitar y aquí vamos a ver actualizar para comprobar que está funcionando el zap perfecto está funcionando me ha enviado el ejemplo del usuario que estoy usando yo ahora mismo así que lo vamos a dejar no pasa nada importante cuando terminemos de configurar todo esto es que le demos a on para que el zap quede activado aquí ya lo tenemos vemos que es un zap tipo instant así que ahora vamos a hacer el save activate porque ahora sigue inactivo vamos a save activate para terminar la prueba definitiva de este super zap super zap no super automatización WP bueno vamos a ello aquí estamos de nuevo en nuestra web de prueba y vamos a registrar un usuario nuevo en este caso voy a usar otro email que tengo que es plabernardes normal corriente gmail.com perdón el nombre de usuario este es el email el email el nombre de usuario pues le vamos a poner plabia mitad la contraseña 1 2 3 4 1 2 3 4 y enviamos se tiene que haber creado el usuario así que lo que vamos a hacer es mirar si aquí aparece nuestro nuevo nombre ha aparecido el plugin ha funcionado estupendamente vamos a ir aquí a registros y vemos que sí que ha habido una acción y ha habido una automatización os comento esto para que comprobéis donde pues se ven los datos que envía y nada más voy a daros la despedida a este super mitad que hemos realizado una parte en directo otra parte offline para que bueno que os animo a que probéis este estupendo plugin y que si tenéis cualquier duda me preguntéis tanto a mí Flavia Bernardes como a Rubén e Irene en automatorwp.com que es donde tenéis toda la información sobre este plugin nos vemos en la próxima adiós gracias